Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 29 con el WWE 2K16 Chris Cole, el nuevo flamante campeón intercontinental Oye Carlos, ¿por qué no pusiste la entrada de Chris Cole con el nuevo título? Muy sencillo, porque cuando estaba grabando este episodio Primero que nada no tenía activada la entrada para ese combate Y dije, bueno, no hay problema, la activé en el siguiente Y en el siguiente combate efectivamente la activé Pero estaba una entrada muy rara, muy fea, la verdad, no me gustó con el título Así que pues terminé ese combate y ya después fui a actualizar o modificar la entrada con el título No hay muchas opciones a diferencia de cuando creas tu propia entrada Pero va a haber una entrada definitivamente con el título Que va un poco más acorde al tema, al gimmick de Chris Cole El nuevo campeón intercontinental que por cierto Sheamus nos pidió la revancha Recordamos que ya subimos la dificultad a la dificultad, válgame la redundancia Más difícil en el juego Pero sin más, nos metemos de lleno en el combate como Chris Cole escapaba de la patada de Sheamus El guerrero celta haciendo lo que fuera fuera del ring Que fuera fuera del ring o a las afueras del ring, mejor dicho Para no sonar redundante, cacofónico y todas esas cosas Que normalmente me suceden por grabar como un idiota así Solamente gritando y de repente viendo el guión para no cometer estupideces Como decir que las mesas son sillas, que las sillas son escaleras Y todas esas tonterías, pero bueno, Sheamus ahí nos pone en el esquinero Y decide salir del ring y regresa ¿Qué está haciendo Sheamus? Tendrán que hacerle el antidoping seguramente Ahora nosotros lo llevamos al esquinero Y vamos a buscar altura, lo empujamos Utilizamos la primera, la segunda cuerda, nos impulsamos Y la planchita cruzada para ir al toque de espalda El árbitro se tardó muchísimo Árbitro cuenta rápido Se tardó hace como tres siglos en llegar No lo puedo creer No lo puedo creer Lo que son los referees en la WWE Parecen árbitros de la Liga MX Y ahora la patada en el abdomen de Sheamus Que simplemente está recostado prácticamente No se puede ni retorcer del dolor Porque está al grado, a tal grado de llegar a la inconsciencia A un pasito nada más Ahora iba a llegar el puñetazo Pero muy bien la patada Haciendo que no se haga efectivo el puñetazo Y un suplex tremendo para que cruzca valor Hace el que se retuerza, el que gire en el ring Cambio de ventaja Y toma el upper para Sheamus Este es un combate increíble Es la revancha por el título intercontinental Estamos en el esquinero Y ahora Sheamus nos levanta y nos lleva al árbol del dolor No, no, simplemente nos lanza hacia el esquinero El Tree of Woe Y ahora con el Fireman Kerry lo hacemos girar Lo hacemos girar a Sheamus Girar y girar ¿Cómo va esa canción? Ah, no, es rodar y rodar No, girar y girar Ahora estamos aquí controlando a Sheamus Y vean aquí el golpe Que para calmar a la cresta Respeta a la cresta Más bien Disrespect La cresta Como diría Stone Cold Disrespect We're gonna disrespect And we're gonna disrespect Aquí estamos en la toma de referir Pero Sheamus decide romperla Y aquí cruce de patadas Y ahora lo llevamos a las cuerdas Con el language grip Y aquí tremendo el upper cruzado Volador Y aquí viene Chris Kevall Pidiendo permiso para aterrizar Y lo permite No, Sheamus la esquiva Y ojo que nos puede aplicar Por ahí el broke kick Como ya lo ha hecho En alguna otra ocasión Pero cuidado aquí Sheamus Chris Kevall Está indefenso Y el movimiento personal De Sheamus Chris Kevall Parece haber sido terminado Por el guerrero celta Que quiere recuperar su título Que le quiere quitar el título Intercontinental Más rápido Que se lo quitó a Calixto Alberto del Río Pero no El combate continúa El juez de la maldad Tiene que sufrir mucho más Para caer contra el guerrero celta Después de haberle ganado en payback En un combate tremendo Si no lo has ido a ver Pues ya sabes el spoiler De quién es el campeón Pero puedes ir a ver el combate Para ver si no estoy mintiendo Y ya utilizamos la tercera cuerda Para tener este super top Super top Super top Super top Volador Sheamus está Otra vez en una posición Que le beneficia A Chris Kevall De aquí Muy bien Castigando Tremendo giro en el aire Para Chris Kevall Levántate Sheamus No que eras el guerrero celta No que tenías mucho más que ofrecer Simplemente un recital de Chris Kevall Aquí en la WWE En SmackDown Lo que se ha convertido prácticamente En la casa de la maldad Y tremenda patada La giga de Sheamus Prácticamente le arrancamos la cabeza Y ahora lo levantamos Para continuar El sufrimiento La tortura de Sheamus Que sepa que sus crímenes No irán Mal pagados No irán ¿Cómo se dice? No sé qué idiota es decir Pero bueno Sus crímenes Que fueron enfrentarse a Chris Kevall Tienen que ser pagados Sí, eso suena mucho mejor Buscamos altura Después de colocar a Sheamus Debajo de la guillotina Buscábamos altura Pero Sheamus Nos recibe Con la broke ¡Qué tremendo! Lo de Sheamus Que se levanta Como por arte de magia Y ahora Chris Kevall En una posición precaria Pero logra evitar El toque de espaldas Levante el hombro Sheamus No se lo cree Es un tremendo combate En SmackDown Ojalá si fueran en la realidad Los de SmackDown Que estuviera Chris Kevall En ella Se enfrentara a la Liga de las Naciones Que fuera parte de la autoridad Todo lo que podía significar Que Chris Kevall Estuviera en SmackDown Y otra vez Un suplex Para llevar a Chris Kevall Del otro lado del ring Se levanta Se reincorpora Poco a poco El rostro a la maldad Chris Kevall Ahora recibe los puñetazos De Sheamus Pero ahora lo evita Poniendo su mano Y ahora él lo tunde Con un puñetazo Toma el control de su espalda Bueno de su cabeza Más bien Y ven aquí Como le retrocemos Hay un tornillito en el brazo Pero muy bien Cambio de ventaja para Sheamus Ahora lo llevamos Fuera del ring Aquí podría venir La variante decodificadora Decodificadora Las dobles rodillas A la espalda Primero vamos a ablandar La zona de Sheamus Aquí con un golpe Dos golpes Tres golpes Cuatro golpes Y aquí vienen Las dobles rodillazos A la espalda de Sheamus Para que se retuerce En el dolor Y cuidado Que la raíz De toda la maldad Podría llegar En cualquier momento Decide levantarlo Y continuar el castigo Que está haciendo Chris Kevall Será que busca hacer Lo que hizo en Payback Esto no se los voy a espoilar Y ven aquí La tremenda patada voladora En su booty Muy bien Chris Kevall Y la maldad Comienza a invadir El cuerpo Las venas La sangre de Chris Es todo lo que pasa Dentro de esa mente Corroída Sí, sí Corroída En maldad En malos pensamientos En corrupción En todo lo que es malo En este mundo Y ahora ¿Qué está haciendo Sheamus? Se sale del ring Mientras Chris Kevall Está recostado en la lona Y Sheamus Comienza a alejarse Diablo Sheamus Vamos Es un combate Es un combate por el título Así Se rinde el guerrero celta Así de fácil Fue demasiado oponente Chris Kevall Para Sheamus Así que decide ir a buscarlo A la rampa Lo castiga Aquí los puñetazos En forma de martillo Para que se la piense dos veces En volver a enfrentarse Al rostro de la maldad Al juez Que ha llegado al veredicto Que Sheamus Es encontrado culpable Que el crimen Es simplemente la vida Y la sentencia En esta ocasión No fue la muerte Luchística Ya saben a lo que nos referimos En todo este contexto De la WWE Pero Sheamus queda ahí Fuera del ring Y va a ganar Por descalificación Chris Kevall No es su forma favorita De ganar No aplicamos La raíz de toda la maldad O no llegó el día Del juicio Para Sheamus Pero al final de cuentas Levantamos el puño En señal de victoria Y ahora tendremos Que ir a Raw Porque vean El enfrentamiento Que nos tienen preparados Una tremenda sorpresa Y de verdad Algo incoherente Porque en Raw Nos enfrentamos a Triple H A ver Momento Según yo recuerdo Nos enfrentamos A Triple H No No nos hemos enfrentado Antes Fuimos pareja Con Triple H En un combate Con Roman Reigns Y Triple H No recuerdo Si contra el nuevo día O no recuerdo Contra quien fue En Payback Le dimos La mano A la autoridad A Triple H En señal De que somos Un perro De la autoridad Y ahora nos enfrentamos A Triple H Bueno Yo solo soy el comentarista Así que simplemente Continuaremos Con las acciones Del combate Aquí Trump Es un dominio total Por lo pronto De Chris Cable Que se está enfrentando Una leyenda Tenemos que decirlo Triple H Uno de los máximos Exponentes En la historia De la WWE Que ya saben Que suena muy fuerte Una posibilidad De Triple H Entrando al Royal Rumble Que ya es este domingo No se lo pierdan Por nada Seguramente el episodio 30 Se subirá antes del Royal Rumble Y en Twitter Sígueme en Twitter Deportes KC Vamos a estarle dando Seguimiento Minuto a minuto Del Royal Rumble Ojalá pareciera Chris Cable Que de repente sonara la música Y entra Chris Cable Pero después me despierto Y recuerdo Que soy un troncazo Y no sé luchar Pero vean aquí Tremendo suplex Utilizando el esquinero Para que rebote Triple H Y lo sacamos volando Al asesino cerebral Y dice Chris Cable Voy a terminar Con Triple H ¿Será que le conviene Ganar este combate A Chris Cable? ¿Será que esta es una prueba De la autoridad Para ver Que tan buen luchador Es Chris Cable? ¿A qué punto Es capaz de llegar? ¿O es una prueba Para ver Que tan obediente es? A lo mejor Triple H Quiere ganar De una forma sencilla Y ver Que tan obediente Es Chris Cable Si en verdad Es un perro de la autoridad No lo sé No sé Que esté planeando aquí Triple H Pero por lo pronto A Chris Cable No lo importa Y ve una oportunidad Para seguir demostrando Lo bueno que es en la WWE Y cuando digo lo bueno Me refiero a calidad De luchador No que sea bueno Tal cual Como John Cena O alguien así Y vean aquí Lo vamos a sacar Volando ahí Por medio de las cuerdas Triple H Fuera del ring La maldad comienza A llenar la mente De Cable Se la piensa dos veces Puede venir aquí Un super topetazo Suicida Chris Cable Utiliza las cuerdas Se impulsa Sale volando Fuera del ring Y castiga a Triple H Lo estrella Contra la barricada Y es un tremendo Suicide Time De Chris Cable Vean aquí Arriesgando el físico Arriesgando la vida Prácticamente Para terminar Con la de Triple H O al menos En este combate Al menos ganarlo Demostrarle a Triple H Que tiene de su lado A un poderosísimo Aliado En Chris Cable Que muchos Muchos lo tomaban Como un jobber No muchos Muchos Pero si eran unas personas Lo tomaban como jobber Otros Lo tomaban como una De verdad Una figura Que da miedo Una figura autoritaria Una figura Temible Tenebrosa Maquiavélica Chris Cable El campeón intercontinental Dándole clases de luchas A Triple H Y la dificultad Leyenda Creo que es leyenda Aquí en W2K16 Ustedes lo vieron En el episodio pasado Como la coloqué Leyenda Y lea Si no me creen A mi no me sirve De nada Mentir Más de uno Se debería dar cuenta En que dificultad Estás Y dicen Carlos eso no está en leyenda Está en leyenda Se los puedo asegurar Si no lo quieren creer O en FIFA O en cualquier otro videojuego Yo siempre intento mostrarles Seguramente nunca habrá Una forma Totalmente segura De demostrarles Solo espero que confíen en mi Y repito Yo a mi no me gusta mentir En ningún lado Ni en la vida real Ni en los videos Porque no tiene Nada de sentido Haciendo ese paréntesis Porque seguramente Iba a haber más De un comentario De Carlos Eso no está en leyenda Es un idiota Pero no Estamos en el En el árbol del dolor Trio Wow La cabeza Se llena de sangre Pero no necesariamente De maldad Como quisiera Chris Cavill Y ahora Triple H Le da la vuelta Y nos arrastra Prácticamente Comiendo tierra Nos hace comer Tierra Triple H Carlos comes tierra Por la nuca No pero cuando te Revuelca así en la tierra De repente se levanta Y la llegas a inhalar Por la boca O por la nariz Y ahora tiene el control De nuestra espalda Del cuello Triple H Intentando estrangular A Chris Cavill Y que este combate Se termine ya Chris Cavill Intenta zafarse El público Anima al rostro La maldad A pesar que es un heel Se levanta de a poco Chris Cavill Triple H Comienza a desesperarse Es increíble El aguante El poder que tiene Chris Cavill Es como él en sus años Moro O sus años de joven Cuando estaba con HBK De Generation X Una de las grandes razones Por las que yo veo La WWE Buscamos altura Desde la segunda cuerda Y solo observamos A Triple H Retorcerse Y super sentón Bombazo Al cuerpo de Triple H Levántate Hunter Levántate Hunter Que estamos esperando Triple H Poco a poco Se reincorpora Se arrastra Gatea prácticamente En el ring Y se levanta Pero que tremendo Patada A la quijada Repito Casi se la arrancamos Recuerden que también Voy a hacer una actualización De movimientos Y algunos de ustedes Ya daban recomendaciones En el episodio pasado Para que lo actualicemos Pero vean aquí Muy bien el DDT Triple H Porque hay algunos movimientos Que para darle más naturalidad Literalmente A los movimientos de Chris Cavill Voy a estarlos cambiando Y creo que por ahí Tendría por ejemplo El finisher de Dean Ambrose Que eso no está bien Tendría el finisher De alguien más Como si fuera cualquier cosa Y probablemente Lo esté cambiando No se preocupen Y voy a hacer Que sea lo más real posible Y recuerden que los finishers Que por lo pronto No lo voy a cambiar Mientras aplicamos El Chris Holt El funeral eléctrico Para terminar este combate No creo que eso termine así De fácil con Triple H Y no creo que Bueno Le ganamos Con el funeral eléctrico Perfecto Ya decía No quiero tomar No quiero tomar remates Actuales en la WWE Y yo les avisaría Si llego a cambiar La raíz de toda la maldad Como ya me han visto En otros episodios Que estaba fallando Pero bueno Tenemos una entrevista Con la hermosísima Renee Young Ahora que nos vienes A preguntar Renee Young Que nos vienes a preguntar Al rostro de la maldad Parece que The Authority No está Está disustada conmigo Están disustados conmigo Triple H fue el que quiso enfrentarme Yo les acabo De dar la mano en Payback Bueno Les acabo de dar la mano En Payback Yo solo soy el comentarista Carlos Contéstate por el amor de Dios Yo solo soy el comentarista La que se acaba de dar la mano Renee Young ¿Quién te hace esas preguntas? Si tú las haces Voy a hablar Muy En serio Con Vince McMahon No que te despida Porque te queremos ver Todavía aquí detrás En los escenarios Y todo eso Pero más bien que No sé Algo Pero bueno Hay gente que dice Últimamente No alcancé a leer muy bien La pregunta Pero algo de los tiempos de cambio Algo así Y van las respuestas ¿Soy más despiadado? ¿O me cansé de ser bueno? A mí ambas Me suenan a respuesta Gil Pero ahora Chris Kevall Y yo lo he dicho En episodios pasados Es más despiadado Y eso me añade valentía ¿Cómo alguien El ser más despiadado Te añade valentía? A mí esas dos respuestas Me parecían Gil Y me fui por la otra Porque me cansé de ser bueno En teoría nosotros Nunca fuimos buenos O nunca fue nuestra intención Ser buenos De vez que a veces A veces A veces no entiendo A veces no entiendo Es una de las cosas Que hace muy divertido Este modo carrera Esta serie que yo tanto amo Y ustedes también disfrutan Y pues Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Aquí vemos como avanzamos Que sucederá En el siguiente SmackDown A quien nos enfrentaremos Nos enfrentaremos Además tenemos que Kevin Owens Nuevamente Siempre es muy bueno Enfrentar a Kevin Owens Vemos que estamos en estado desagradable Con la autoridad No entiendo por qué A veces ponen unos objetivos Muy idiotas Tengo que decirlo así Muy muy idiotas Por ejemplo En una animación Donde me castigan todo el cuerpo Y termina amarillo Y el objetivo Era terminar con tu salud De las piernas en verde O sea Yo no controlo las animaciones Tengan un poco más de piedad Conmigo WWE 2K16 Espero que en el 2K17 Atiendan estas cosas Y creo que sería Un juego que rayaría En la perfección De los videojuegos deportivos Como el NBA 2K16 Ahí está la prueba Son de la misma compañía Se puede hacer Para mí en NBA 2K16 Es el mejor juego deportivo Y pues bueno Leales y estudios Ya les decía Estén atentos a todas Las demás series en el canal Muchas gracias por su apoyo Esta semana Llegamos a los 45 mil Suscriptores Una cifra tremenda Solo me queda agradecerles Su apoyo Que disfruten el contenido Sobre todo Que es lo más importante Que disfruten Que les sirve de algo De entretenimiento O hacer un mal rato Que estén pasando un mal rato Los haya cortado la novia Hayan reprobado un examen Lo que sea Que los haga sentir mejor Y si están pasando un buen rato Hayan tenido novia Consiguen una novia nueva Hayan sacado 10 en un examen Sea un mejor rato De que vamos a celebrar Viendo un video de Cases Deportes Eso y mucho más Son de los objetivos Aquí en Cases Deportes Ya les decía No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entre todos De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Ahí nos solemos Y nos vemos